La comunicación adquiere cada vez mayor importancia dentro del contexto actual, donde los mecanismos de producción y reproducción se valen de instrumentos cada vez más sofisticados y la sociedad red ha tenido protagonismo. Es por ello que en el taller provincial se intercambió sobre la necesidad de pensar formas originales y creativas para construir el consenso. En Cienfuegos, lograr la interacción con el pueblo es la premisa fundamental. Ejemplo de esto deviene el portal del ciudadano del territorio, que resulta uno de los más visitados a nivel nacional. Sin embargo, aún se trabaja para optimizar la implementación del gobierno electrónico en la provincia. En el encuentro se presentó la estrategia de desarrollo provincial, donde serán creados cinco grupos de trabajo para desarrollar una amplia campaña comunicacional que abarque todos los sectores sociales. De esta forma se posibilita que se construyan y socialicen los contenidos en el ámbito local con la participación activa de los ciudadanos y las instituciones en función de garantizar la solución de demandas y aspiraciones en el entorno comunitario. Alien Armas Enríquez, Notisud.